Hola Scorpio, Sol Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot en esta ocasión haciendo la tirada del 9 al 15 de diciembre. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Bueno, aquí te sale un rey de oros, este es un signo de tierra, Tauro, Capri, Virgo, Sol Luna o Ascendente, pero realmente esta puede ser tu Scorpio que estás enfocándote en tu billete, en tu dinero, o sea, yo siento que si tú estuviste teniendo problemas económicos en meses anteriores, las cosas se van a estabilizar bastante para ti ahora en diciembre. Pero lo que te salió aquí abajo realmente fue la muerte. Así que para algunos de ustedes, yo estoy viendo que ustedes llegaron al final de un capítulo, de una historia, de una fase, de una etapa de la vida de ustedes. Es un final inevitable, pero necesario, porque cuando esa puerta se cierre, hay otra nueva que se abre. Esto puede ser emocionalmente bastante perturbador para algunos de ustedes. O sea, yo siento que tú vas a atravesar por alguna especie de cambio y transformación a nivel interno, psicológico, pero esto está vinculado con una lección que tú estuviste aprendiendo la mayor parte de este año, sino que tiene que ver con no ser la otra cara de la moneda de lo que tú odias en otra gente. ¿Ok? Entonces, sigamos viendo 3 de oros, 8 de copas, 8 de espadas, 2 de espadas, 5 de copas, 5 de copas, 8 de copas, 8 de copas, ok, Scorpio. Entonces, definitivamente en esta semana no es una muy buena idea mezclar trabajo con romance o amistad con romance, incluso dinero con romance. O sea, hay cosas que tu billetera no puede ser parte de ellas, ¿ok? Entonces, yo veo que esta cosa que se está acabando aquí es algo que empezó en tu trabajo. O sea, yo veo que tú tenías alguna especie de conexión con un compañero o jefe tuyo. Para otros de ustedes, esta persona tú la conociste en alguna especie de actividad grupal, o sea, algo que tiene que ver con una clase, un curso, un grupo de deporte, de ejercicio, de baile, de lo que sea. Pero fue donde hay como un grupito de gente que tú conociste este individuo. Para algunos de ustedes sí puede ser que esta persona es alguien que vive en el extranjero o es extranjero. Sea como sea, yo siento que hay alguien que se está desconectando, se está desapegando de esta conexión. Esta persona está decidiendo tomar otro rumbo y dirección en la vida suya porque había algo que faltaba en la conexión de ustedes dos. O sea, había como una desarmonía, un desequilibrio. O sea, hubo alguien que no le llenaron las expectativas, básicamente. Y esta persona prefiere mejor ir para otra parte. Y eso puede ser tú o puede ser él o ella. Quien sea que le están dejando atrás, esta persona se siente impotente, se siente maniatada o maniatado, como que no hay nada que pueda hacer para evitar que este individuo pase de página. Yo siento que para algunos de ustedes fueron ustedes mismos que sabotearon esta conexión en el sentido de que tú te mostraste como una persona un poco inmadura o superficial. O sea, tú no le diste el 100% a la situación cuando tuviste la oportunidad y por eso se te convirtió en una oportunidad perdida. Eso es para algunos de ustedes. Pero para otros de ustedes, yo siento que esta persona tiene como un vínculo o un lazo difícil de romper con alguien más. O sea, hay como una limitación o una restricción que le impide de toda forma estar contigo. Y para algunos de ustedes, esta persona está tomando la salida fácil, que es mejor distanciarse porque no hay nada que pueda hacer. Él o ella no ve ninguna posibilidad, no ve ninguna manera de poder estar contigo. Yo siento que para algunos de ustedes, ustedes sí le importan a esta persona, ¿tú entiendes? Lo que pasa es que él o ella está fingiendo frialdad, indiferencia y apatía. Porque no quiere soltar, dejar ir, sacrificar, renunciar a algo. O sea, el sacrificio que es requerido de parte de él o ella, él o ella no lo quiere hacer. En el caso de algunos de ustedes, son ambos que tienen que sacrificarse y ninguno de los dos está en eso. O sea, ni tú va a poner de tu parte ni él o ella tampoco. Entonces, por eso hay alguien que prefiere mejor dejar las cosas así. Yo siento que si a ti que te están dejando atrás, esto va a ser como un poquito fuerte. Tú vas a estar atravesando por un periodo de luto, ¿ok? Como mirando mucho para el pasado. O sea, deseando hacer las cosas de manera distinta, cambiar las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú te vas a aislar también, como que te vas a recluir. O sea, yo veo como una tonalidad aquí de grises. Y yo siento que tú tienes que contraponer ese gris y difuminarlo, o sea, como blend, eso, para tú poder superar esto. O sea, tú tienes que soltar este asunto, ¿ok? Tienes que dejarlo ir. Y ustedes los Scorpios son gente que valoran mucho su tiempo. O sea, si yo llamo a alguien Scorpio ahora mismo para contarle un pleito que tuve con una persona ahí, Scorpio me va a decir, ¿y cómo rayos tú estás perdiendo tu maldito tiempo en algo tan estúpido? Me estás haciendo también a mí perderlo. Tú estás loca, qué sé yo qué. O sea, esos son ustedes. Ustedes valoran su tiempo. Su tiempo es valioso. A ustedes no les gusta perder el tiempo. Y realmente tú tienes que tener cuidado de perder el tiempo quedándote estancado o estancada en esto. Porque si él o ella no quiere sacrificarse, a ti de nada te sirve esperarle. Porque aún te haga otra oferta, es para seguir en lo mismo. Es lo que te digo, pero tú decides. Para otros de ustedes, yo siento que ustedes tienen a alguien nuevo aquí. O sea, que no es la misma persona. Es alguien nuevo que van a conocer. Y esta persona nueva es alguien más, es como más puro. O sea, tiene sentimientos más nobles. Es más sincero. Es una persona que puede profundizar más con ustedes. Que este de aquí. Entonces, vamos a ver cuál es tu consejo. Scorpio. Bueno, hubo un signo de agua que también le salió esta. Tienes investigar. Mirar de cerca. Hacer preguntas. Y pensar antes de actuar. Esto de investigar. Yo siento que es para eso ustedes que todavía están en el comienzo de esta cuestión. O sea, porque algunos de ustedes saben lo que hay con esta persona. O sea, algunos de ustedes conocen bien a la persona. Saben que este individuo está restringido, está limitado. O sea, sin acceso para ti. Pero hay otros de ustedes que no saben que esta persona está metida en esto. O sea, en ese caso, si tú sospechas que a ti alguien te está hablando mentira. Es porque te está hablando mentira. O sea, si tú sospechas que alguien está escondiendo algún tipo de relación y eso es lo que no le permite comprometerse contigo. Eso es realmente lo que está pasando. Eso es lo que yo siento. Yo siento que en cuanto a esta persona nueva aquí que tú vas a conocer, te conviene mucho conocerle a fondo. O sea, haz preguntas. No asumas nada. Conócele a fondo. Porque esto es alguien más abierto. O sea, esto es alguien que si tú le preguntas, te va a responder sinceramente. Pero pregúntale. O sea, no asumas nada. ¿Ok? Entonces, eso es todo para ti. Gracias.